No, no quiero que esta comparecencia se convierta en una crítica en absoluto, por más que estemos en desacuerdo con cosas, no podemos estar de acuerdo con todo. Pero yo tengo que invocar aquí, en ese sentido, lo que decía mi buen amigo y llorado alcalde, Pedro Aparicio, que una ciudad es un poco el sumatorio de todas las cosas buenas y malas que han dejado los alcaldes que le precedieron. Y él solía no descalificar a ninguno. Y me parecía una práctica francamente honesta, porque hay que estar en el puesto de alcalde para saber lo que se pasa. En fin, lo cual no quiere decir que las decisiones que se tomen sean acertadas. Esa decisión, evidentemente, me parece desacertadísima y absolutamente extemporánea. Es un edificio de estilo, digamos, intemporal. ¿Cómo intemporal? No lo sé, es que ni siquiera se podía decir. Bueno, es que es neoclásico. Vamos a ver, en el siglo XIX o XVIII, alguien hace un edificio como ese y lo meten en la cárcel. O sea, que es una cosa muy rara que veremos a ver. Pero esas son hipotecas que se tienen y que hay que aceptarlas como tantas otras. Yo no voy a hacer ninguna pregunta. Yo voy a sacar unas conclusiones por si puede ayudar a algo. El planamiento tiene que ser como una comunidad de municipios. Mire usted. Yo arreglo la imagen. Yo arreglo. Pero de puertas para adentro. Usted es responsable de decorar su piso como quiera, de llevar su negocio como le dé la gana. Yo no lo puedo meter en eso. Yo soy el presidente de la comunidad. No de la decoración de su piso. O sea, del conocimiento o de potencial que quiera darle como comerciante, empresario, a su negocio. Si usted quiere su piso decorarlo con decoración china, allá usted. O decoración carpetobetónica, como quiera decorarlo. Pero es su responsabilidad. El ayuntamiento no puede decretar. ¿Cómo tiene usted que decorar su piso? ¿Cómo tiene usted que llevar? Si es verdad, a mí me gusta hacer muchas comparaciones y muchas observaciones. Yo cuando paso por Caio San Miguel, de verdad, yo tengo anotado cómo van los turistas. Ningún turista va mirando para arriba los carteles. Estos van mirando a la izquierda o a la derecha a los establecimientos. A lo mejor lo que dice Salvador es cierto. Porque tenemos una calle como Shanghái, como muchos carteles, muchas cosas. Si los turistas y los clientes van mirando a izquierda y a derecha a los escaparates. No hacia arriba ver lo que ponen. Vamos, si tú haces una encuesta con los turistas, ¿qué ponen en los carteles? Seguramente vas a tener cero de respuesta. Bueno, el sistema, a mí yo tuve un viejo profesor que me decía que el comerciante, la única libertad que tiene, como el empresario, es escoger libremente el color de la soga con que quiere ahorcarse. Esa es la libertad principal. Por lo tanto, si tú no te quieres ahorcar, ponte las pilas y trabaja y decora y transmite esa... No hay competencia en grandes superficies, como dice Salvador, no que va a haber competencia en absoluto. Hay que profesionalizarse en cada negocio. Si no se hace así, ni el ayuntamiento, aunque sea la Virgen de Fátima, es capaz de hacer milagros, porque ya está jubilado. Por lo tanto, la responsabilidad de cada uno de los comerciantes es suya y exclusiva de llevar hacia adelante su negocio o hundirse y caer en el precipicio. No es responsabilidad ni de los proyectos del urbanismo ni del ayuntamiento. Mucho de turismo, ¿eh? Qué corte, ¿eh? Víctor, ya es la última pregunta que vamos a hacer. Encantado la intervención. La verdad es que he estado dando botes en la silla porque son cosas que a mí me rondaban y oírlas en su boca, por la verdad, es que me complace enormemente. Yo simplemente la pregunta o la reflexión, que además creo que se infiere de su discurso, es la incidencia de los planes generales en los desarrollos urbanos. La tendencia general a pensar que el planeamiento general es el documento absoluto que colmata el desarrollo de una ciudad para siempre, ¿no? Y yo siempre he pensado que no es así, que en la gestión del urbanismo hay mucho más de ciudad que en el propio planeamiento general como documento, ¿no? Creo que infiero de sus palabras a esto, ¿no? Es que justamente… Las razones de la importancia del pegó que ha tomado el pegó como tal es precisamente de la etapa que hemos cerrado, ¿no? El boom urbanístico, el pintar de amarillo, de azul, un determinado suelo era absolutamente importante. En un municipio como Terremolino, donde además no hay sueldo que desarrollar prácticamente, esto pierde mucho valor y se añade a lo que decía antes de como documento que no colmata el desarrollo de una ciudad. Y luego la otra reflexión es, ¿cuál es el papel…? Esto es una… creo que una pregunta con carga de profundidad. Bueno, molestia aparte, no quiero tampoco. Pero sí, ¿cuál es el papel en el desarrollo urbano…? Te quedas por la Javier, perdón. Sí. ¿Cuál es su opinión sobre el papel dentro del desarrollo urbano de la población general? Quiero decir, ustedes han planteado el desarrollo de una ciudad desde una perspectiva de una empresa que necesita tener un alto conocimiento técnico en muchos factores, además multidisciplinarmente. ¿Cómo le decimos, cómo toma conciencia de ese papel, de ese desarrollo estratégico de una ciudad a 20, 30 años una persona que tiene, lógicamente, la visión que tiene? Cada uno tenemos la visión que tiene, la visión parcelada, lógicamente, no puede ser de otra forma, pero además no tiene ni siquiera los conocimientos técnicos que a lo mejor un desarrollo ambicioso de una ciudad, o una planificación ambiciosa podría tener. Pero, sin embargo, hay una tendencia ahora, con los movimientos políticos, a pedir constantemente la opinión que sea decisoria para estos 20, 30 años. No sé si la pregunta… Sí, quería entender. Hay dos cuestiones ahí, ¿no?, en tu pregunta. Una, el alcance del planeamiento general. Hay que tener un plan general, hay que tener un planeamiento, evidentemente. Pero, vamos a ver, ¿sirve? ¿Cómo que sirve? Por ejemplo, todo el mundo está muy contento con el Parque de la Batería. Me parece estupendo que el Parque de la Batería parte del plan general que hicimos en el año 1983. A mí me tocó ordenar Torremolinos. Lo encontré con aquel suelo fantástico y dije, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, cogí y lo puse. Todo esto es verde. Todo esto será verde. Ah, me las tuve que ver, luego, como gerente de urbanismo, cuando todavía Torremolinos pertenecía a Málaga, me las tuve que ver con el Banco Nacional de París, con la BNP, que era la propietaria de los terrenos. Casi me matan, vamos, ya te puedes imaginar. No les hizo ninguna gracia que expropiáramos el terreno que hoy es el Parque de la Batería, que no era una expropiación, era una permuta mediante excesos de aprovechamiento como sistema general, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que ahí tienes un instrumento sin el cual no hubiéramos tenido el Parque de la Batería. Luego, el Parque de la Batería se contrata, se construye, se hace, se no sé qué, y ahí está un sitio estupendo en la zona de Montemar. Luego, ahí tienes algo para lo que sirve el plan. ¿Para qué serviría el plan? Pues para lo que usted también dijo. Por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales que debe plantearse el plan de Torremolinos es una actuación importante sobre su red diaria en orden a clarificar la trama urbana de Torremolinos, que es muy compleja, es muy compleja y muy grita. El plan sirve. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que a medida que las cosas se hacen, a medida que se hacen cosas, esas cosas van generando nuevas realidades. Y esas nuevas realidades a lo mejor no tienen nada que ver con lo que el plan había previsto. Claro, no se puede decir entonces es que, ah, pues no, esa realidad nueva, ahí te quedas porque el plan… No, no, hay que hacer entonces una enmienda, digamos, el plan. Son modificaciones de elementos. Este es un terreno resbaladizo. ¿Por qué? Porque automáticamente uno puede pensar, es que se está haciendo un urbanismo a la carta. Tanto se… tú sabes que siempre la oposición, sea del signo que sea, cuando está en oposición acusa al equipo de gobierno de hacer un urbanismo a la carta. Y esto no es… o sea, es terreno resbaladizo porque parece que establece una completa relatividad en relación con los planes, como si los planes fueran unos chicles, fueran unas cosas que se pudieran modificar al albur de las veleidades del alcalde de turno. No, no. No, y no porque en los planes tienen que ser, evidentemente, tienen que ser fundamentalmente participativos. Y precisamente ahí entra también, yo creo, creo, la segunda parte de tu pregunta. Los planes son participativos. ¿Qué es esto del plan participativo? Bien, tampoco maticemos la participación. Un plan general de ordenación urbana, un documento urbanístico, una decisión pública, no puede contentar a los 70.000 habitantes de Torremolinos. Eso está claro. Es decir, hay momentos en que la política se impone y la política tiene que tomar las riendas y tomar decisiones. Lo cual no quiere decir que haya obviado, mediante un despotismo ilustrado, por ejemplo, las opiniones de los vecinos. Nosotros hicimos el plan general del 83 con un método participativo absolutamente exhaustivo, absolutamente exhaustivo. Es decir, vimos 40 asociaciones de vecinos a dos por día y acabamos hasta las 4 de la mañana. Bueno, realmente sí sirvió, claro que sirvió. Sirvió. Sirvió porque nos permitió, una cosa fundamental, que es detectar sencillamente las carencias y los déficits de, por ejemplo, de urbanización primaria y de equipamientos de determinados sitios. Y nos permitió, pues, bueno, nos llevó el lápiz por muchos sitios. También te tengo que decir una cosa muy curiosa, que en aquel momento gobernaba, se gobernaba en Málaga un pacto PSOE-PC, que entonces era Izquierda Unida. La mayor parte de las asociaciones de vecinos pertenecían al PC y no había ningún problema. Pero en mitad de ese proceso se rompió el pacto PSOE-PC y a partir de ese momento ese plan tan tremendamente participativo del cual todos nos estábamos congratulando se fue al garete y las asociaciones de vecinos dejaron de venir. Quiero decir con esto que relativicemos también un poco el tema de la participación. Participación, sí, pero no hasta el punto de convertir la acción de gobierno en un sistema permanentemente asambleario, porque entonces este señor no podrá hacer nada y al no poder hacer nada estará defraudando a la gran mayoría de los habitantes de la ciudad. En definitiva, planes, sí, claro que hay que tenerlos. Con cabeza, participados, sí, hay que oír. Los colectivos, asociaciones de vecinos, colectivos sectoriales, evidentemente, sí. Pero en este caso, tal y como está, fíjate bien, más que, si yo tuviera que hacer un plan general ahora, Dios no lo quiera. ¿Por qué? Porque me enfrentaría, es que es muy fácil oír a una asociación de vecinos y hacerle caso, demagógicamente es muy fácil. Vamos, demagógicamente o no demagógicamente es muy fácil. Pero es que las cosas que se están produciendo, los modos que se están produciendo en este momento en la utilización del espacio urbano, no tiene nada que ver con la participación, es que son tan complejos. Cuando yo estaba oyendo a David y Vicente hace un rato, es que me estaba fijando, pero qué barbaridad, pero en qué mundo estamos. Lo de los tres señores que sacaste hace un momento, que desde sus cuchitriles, vamos a decirlo así, con todo el cariño del mundo, están situados en el mundo mundial, es decir, ¿cómo entender la realidad de hoy? Es que entender la realidad de hoy es dificilísimo, dificilísimo. Es que la solución que pueda tener para la semana que viene, puede que no valga para el mes siguiente, es verdaderamente complicado.